Bebé, ay Dios mío, yo no puedo esperar mi gente, en verdad yo estoy histérica, porque yo estoy loca porque empieza la canción, porque es que me estoy poniendo ya nerviosa, pero mi gente, yo vengo a hablar de un caso que hubo de una señora, es la mamá de Pritchard, ustedes saben el boxeador, que es una pena, porque yo estoy pasando por algo similar. Eh, les voy a empezar un poquito a decir, no solamente por, quiero hablar de Pritchard, pero quiero hablarle también de lo que me pasa a mí, eh, para mis fanáticos, porque hay gente que me han dicho que quieren escuchar, sí, lo que a mí me pasa, eh, mira, esa señora viene, ella ha estado cuidando a Pritchard hace siete años, a mí me da pena con la señora Pritchard, Pritchard mide como seis con uno, era un boxeador, le dieron un cantazo, eh, le hicieron daño al cerebro, y él quedó vegetal, su mamá dejó todo, para cuidar a su hijo. La hermana, parece que tuvo problemas con el papá, y ella viene, y le pide a la mamá quedarse en su casa, como siempre, porque los hijos son así, entonces, la mamá tiene un poco más de estrés, porque están los nietos, está la hija, la hija parece que estaba de mal humor, y ella tiene la costumbre de, de que Pritchard, le, ella lo acostumbró a hueler la leche, pero ella ahora, pues, tiene los nietos, parece que tiene menos tiempo, y, fíjate por los hijos, para que ustedes vean, el abuso psicológico que hay de los padres, eh, y yo siento que tenemos que hacer algo, porque antes, si hay mucho abuso de niños, pero también hay abuso psicológico de los padres, eh, y nadie está haciendo nada sobre eso, este, alguien tiene que hacerlo, yo siempre me quedo callada, porque a mí no me gusta hacerle daño a nadie, pero, estoy cansada de quedarme callada, yo voy a hablar, llevo 48 años callada, me quedaba callada, cogiendo cantazos, cogiendo esto, abuso, bullying, bla, 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 yo no voy a quedarme callada más nada, yo voy a hacer algo sobre el abuso psicológico que hay sobre, en, en los padres, el gobierno no está ayudando a las madres, eh, a las madres solteras que se fastidian con los, los hijos, entonces, ellos dan más problemas, porque, claro, estamos solas, cuidando los, los, los hijos, los hijos a veces, eh, saben la debilidad de una madre, usan eso en contra de nosotros, entonces, hay padres que son unos narcistas, que, cuando se dejan de la madre, se dejaron de la madre, y se olvidaron de los hijos, entonces, empiezan a hacerle la vida imposible a las madres, eh, solamente por hacer daño, pero, no se dan cuenta que hay un hijo de por medio, que, en realidad, no le están, si le hacen daño a uno, pero le están haciendo más daño a sus hijos, a sus propios hijos, pero a ellos no les importa, ¿sabes por qué no les importa? porque, porque después que tú, tú sufras, y ellos te vean sufriendo, aunque el hijo te haga sufrir, por lo que ellos han hecho, y casi siempre, casi siempre, casi siempre, se da el que el hijo, casi siempre, porque no vamos a generis, 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 ay Dios mío, se me fue, generalize, no vamos a generalizar, porque siempre me dicen, no generalice, y es verdad, eh, no voy a generalizar, este, porque no es todo el mundo, ni todos los hijos, pero hay hijos que, pues, tienen problemas, se desquitan con las madres, eh, y tratan de castigar a la madre, tratan de castigarnos por, quizás, las decisiones que nosotros tuvimos, este, que, que no fue, tú, tú, tú vives aquí, pero, oh, está bien, no tengo que preguntar, porque es mi trabajo, tú sabes, sí, están, están, entonces, ella me mandó a velar, vienen de otros lugares, y tiran la basura aquí, llenan, entonces, ustedes se perjudican, porque después la tienen que tirar en el piso, si, no me pasó una vez, un señor, y tuve que llamar a la compañía, y lo votaron, y todo, porque me habló, está malo, estaba tirando la revista, llenaba eso, y yo le dije, pero es que tú no puedes hacer eso, esto es de la gente aquí, claro, anyway, mi gente, este, la señora, pues, parece que en el momento, ella, la hija estaba de mal humor, esa, la cuestión fue que ella estaba de mal humor, cuando entró, pues, ella está hablándole fuerte a Pritchard, porque Pritchard, se pone, tú sabes, también, aunque él esté así, él entiende, y se pone un poco cascarrabia, parece que quería la leche, huelerla, porque él no puede comer, se lo dan todo en tubo, se frustra, se pone de mal humor, seguro, no es fácil cuidar a una persona así, eso es lo que la gente no entiende, especialmente, mira, ella lleva sola cuidando al muchacho, tú te crees que el papá ha venido a cuidar al niño, no, entonces, aparentemente, ella hasta dijo que, el país como que, dijo que él no era Pritchard, que era mejor, este, que él no siguiera viviendo, porque no era Pritchard, y ella le dijo que no, porque a lo mejor él mejora, quién sabe, si él mejora, este, uno tiene que tener el beneficio de la duda, y tratar, Pritchard ha mejorado mucho, quiere decir que lo están tratando bien, porque una persona, si lo están tratando mal, no mejora de la manera, que Pritchard ha mejorado, pero, anyway, la cuestión es, que viene la hija, y parece que estaba de mal humor, y como siempre, ella vivía con su papá, quizás el país la manipuló, ya le llenó la cabeza, ya la, en contra de la mamá, como siempre pasa, cuando entró al cuarto, que ve a la mamá, dándole la leche, y discutiendo, sabe, diciéndole, Pritchard, ya, no, no es más nada, que yo no sé qué, ella, este, insultó a la mamá, en vez de decir, mami, déjame ayudarte, porque a lo mejor la mamá está hasta más estrésica, porque ella está ahí también con los nietos, y a lo mejor ella, pues también quiere pasar tiempo, que eso a veces los muchachos ni lo, ni lo ven, y, pues, por eso quizás ella le quiere quitar la costumbre, de, de que él huela la leche, porque, pues, ahora ya no está sola, tiene los nietos, tiene su hija en su casa, y entonces, le, le mandó el video, sabrá Dios si la mandó a eso, sabrá Dios, porque yo, en todo, yo creo en todo, con estos muchachos, y este internet, y queriendo hacer, la cosa fue que ella le mandó el video a alguien, al papá, el papá se lo dio, yo no sé a quién, lo pusieron, se fue viral, y la gente lo que ve es un chispito del video, no ven, y, y rápido, eh, hacen una determinación, eh, en contra de la mamá, sin saber en realidad lo que está pasando, con un pedacito de video, porque la gente edita los videos, pone los videos, eh, como me hicieron a mí. Mira, yo, yo cuidé a mi hija, a mi nena, yo la traté como una princesa, yo no voy a mentir, cuando yo crié a mi hijo, yo lo crié hardcore, o sea, yo venía de unos padres, una madre, que todo era cantazo, fuete, yo creía que eso era normal, pero al venir a Estados Unidos, yo aprendí, yo empecé a instruirme, empecé a, eh, cogí terapia, llevo veintipico de años en terapia, empecé a entender que eso no era normal, yo le prometí a mi hijo, no vuelvo a darte. Mi hija, cuando nació, ya yo estaba, que fue veinte años atrás, ya yo había tomado esa decisión, y mi nena, yo la traté como diferente a mi hijo, a ver si, ¿verdad? Yo dije, déjame tratarla a ella diferente. Nunca, nunca le di, la traté como una princesa, su papá la abandonó cuatro años. La abandonó cuatro años, mi nena veía luces por su papá, porque, voy a hablar la verdad, entonces yo hice muchos sacrificios para que no la abandonara, eh, ya ustedes saben qué sacrificio, yo estoy hablando. Este, hice muchas cosas, yo, ya yo, yo ve, yo lo veía venir. Él la abandona cuatro años, después de cuatro años él aparece, y aparece con una familia. La nena mía hasta me preguntaba, ¿es por qué yo soy nena? Y yo, no mami, no es eso, es por mí, yo me echaba la culpa, que fue un error. Yo le decía, no, es por mí, tú sabes que él tiene el tatuaje tuyo, este, es lo que está enojado conmigo, y creo que eso ella lo aguantó por dentro, y yo por decirle eso, pues, por defenderle la, la, la mental health a ella, me eché la culpa, eh, sin, sabes, no sabiendo qué hacer, porque en ese momento, pues, yo no sabía qué hacer. Eh, no, no estaba, no sabía qué hacer con la situación, entonces, pues, yo estaba también cogiendo terapia, yo misma. Cuando, cuando, ella, ya los días, yo, yo tenía, yo estaba con mi ex esposo, ella lo trataba malísimo, y qué sé yo, y yo, como madre, pues, yo no dejaba que nadie se metiera, en la crianza, yo no dejaba, pero ella lo trataba mal también, entonces, yo sabía que no se llevaba con él, entonces, yo decía, mira, para que no pase algo mal, yo no, no, no te meta, por, o sea, porque, en realidad, él no, tampoco no trató de buscar amor, o sea, él no, él no sabía ser padre, él tiene un hijo, y él es un poquito, eh, son de esos hombres secos, que no saben ser padres, que, pues, creen que todo es dinero, qué sé yo. Ay, lo bueno que es el agua, entonces, la cuestión fue, que para, para hacer la historia corta, yo le dije a él, mira, vamos a, espera, ella tiene 16, ella, ella se fue con el papá, ella me dejó plantar, hasta con un, un buen padre, ¿qué hace? Ustedes me dicen, mi gente, un buen padre, yo le tenía un quinceañero a ella de 7 mil dólares, 7 mil, perdí 7 mil dólares, y a mí no me importa el dinero, pero lo que ellos hicieron, ellos cogieron, ella se fue con el papá, porque, y empezó a atacarme a mí, se quería ir con el papá, porque la manipularon, hubo mucha manipulación, se fue con el papá, yo le dije, ¿tú te crees con tu papá? Porque yo sabía que, él, eh, era abusivo verbalmente, entonces, pues, eh, y él le iba a hacer daño, más de lo que, ella ya estaba, pero yo no sabía cómo decírselo, o sea, sabe, uno no sabe cómo decirle a un hijo, mira, este, tu papá, pues, lo que le importa es el dinero, qué sé yo, qué, ellos, ellos siempre están peleando, que si los taxes, cuando un hijo vale más que 95 pesos semanales, pero, anyway, yo lo quería hasta sacar, eh, que eso es otra historia, él fue el que me metió a mí a corte, yo nunca lo metí a corte a él, porque es que yo no brego así, entonces, pues, cuando viene para atrás, él vino, yo le dije, ¿tú te quieres ir con tu papá? Ok, pues, se fue con el papá, me dejó plantar, el papá ni siquiera le dijo, mira, tu mamá gastó 7 mil dólares, eh, vamos a, a ir por lo menos al quinceañero, ¿no? Él fue, cogió, ella me pidió el traje, yo se lo di, porque era de ella, fueron, se tiraron retratos, le hicieron una trenza, se, se, la pintaron, y así le, le, con un traje de, que eso era para hacerle un peinado con brillo, que se yo, y entonces, este, nada, me dejaron plantar, boté el dinero, ya yo había hecho, lo, tirado los, los, las invitaciones, y, para que ustedes vean, cuando ella viene, ella vino para atrás, lo que duró con el papá fueron 7 meses, este, porque él abusaba de ella verbalmente, no la entendía, y yo le dije a él, ella tiene unas par de condiciones, y él le decía que eran embustes míos, que yo no sé qué, entonces dejó, dejó el tratamiento, y allá, pues, empezó a dar problemas, y el papá no aguantó los 7 meses, hasta, bueno, ella, le llamó la policía, con la otra hija mía, porque la otra hija mía, la manipulaba también, y ella quería eso, ella no quería, como yo le hice un quinceañero a la nena, pues, la grande tenía celos, yo no sé qué, anyway, este, porque yo cuando crié a mi hija grande, yo no tenía el dinero, la cuestión es que, después ellos vinieron, todavía ella se casa, perdí a mi esposo, por eso ya mi esposo estaba cansado, este, a los 18 años, ella se casa con un muchacho que ni conocía, mi nena no salía, no sabía de la calle, una muchacha de su casa, él sabía lo que estaba llevándose, se la llevó, la manipuló, todavía, ellos están casados desde que ella tiene 18, yo no conozco a la familia, con eso, con eso, eso te lo dice todo, el chamaco, vinieron a mi casa, me cogieron de sangra, porque él quería que le dieran discharge, y me cogieron de sangra, y yo siempre hago las decisiones con el corazón, hacían, porque estoy tratando de, de, de aprender a no, porque yo sabía que ellos eran tóxicos, pero, yo vengo y hago el, hago, los ayudo, y sí, le dije que los iba a ayudar, que se yo, estaban en mi casa, y duraron tres días nada más, cuando el tipo, me, me quiso dar, y estaba con la cámara dentro del bolsillo, yo, ya él estaba grabando, parece que le dijo a ella que me tirara, y mi hija me tira, yo estoy en un estado de shock, porque yo no, yo no me esperaba que ella me iba a tirar, por yo ayudarlo, me tira, y que sucede, hasta me meten presa, y yo, porque yo como madre, pues, yo no voy a hacer nada, yo lo dejé así, yo le dije, pero ellos estaban en mi casa, pero, el, el, la jueza ni había, no sabía, que ellos estaban, ellos, que ella era mi hija, y que ellos estaban en mi casa, cuando yo fui a la corte, yo le dije, ella es mi hija, y ellos estaban en mi casa, él, puso la mano, y él hasta me dio, yo, porque en el video se ve, si, si se fijan bien, en el video se ve, que él me da, dos veces, este, como se dice, cuando yo le di a ella, porque la suerte que yo soy fuerte, y a él le metí un palo, que le tomé la, la, el teléfono de las manos, porque él estaba detrás de mí, yo le dije, pero si tú la quieres tanto, llévatela, que tú sigues haciendo en mi casa, a ver, te va a ir haciendo en mi casa, y él seguía detrás de mí, con, o sea, que se, se vio que fue planeado, pues, ellos, no me dolió la pelea tanto, lo que me dolió fue, que lo tiraron, se fue viral, trataron de hacer dinero con el video, se lo quitaron, porque las amistades mías, y la gente que, que me vio criar la nena mía, discutían con ella, y le decía, yo no puedo creer que tú le estés haciendo esto a tu mamá, y él puso nada más la parte donde yo le di a ella, pero no puso cuando ella me dio a mí, entonces, yo soy puertorriqueña, a mí, si tú me das, yo te voy a dar para atrás, yo da, no me voy a quedar, pero, con todo y eso, me aguanté, porque pude hacer más, y dije, déjame dejarlo así, y yo le dije, vete, vayas, o sea, me puse loca, en un momento, y después dije, espérate, yo no, qué carajo estoy haciendo yo, esta es mi hija, o sea, uno como que pierde el, uno pierde como uno se va de la realidad, porque yo digo, qué es esto, entonces, yo, en Indiabla, vengo yo, voy a Facebook, y digo, le digo a todo el mundo, mira, lo que pasó fue esto, esto y esto, a mí estos muchachos, qué es esto, cuando yo coge esta, la voy a matar, pero ustedes saben que nosotros los boricuas decimos así, pero no es de que la vamos a matar de verdad, es que la vamos a matar de que le voy a romper la cara, porque nosotros hablamos así, los boricuas nosotros hablamos así, le voy a una pela, y en vez de decirle le voy a una pela, uno dice, la voy a coger, la voy a matar esta cabrona, tú sabes, así, nosotros hablamos así, pero no es que en verdad la voy a matar, este, jamás ni nunca, esa es mi hija, todavía, eh, me hace eso, me mete presa, está bien, yo me quedé tranquila, dije, no voy a hacer nada, pues los, en Crisma, mi hijo me llama y me dice que ella está en depresión, que el papá la está tratando como bolsa de mierda, y yo le dije, y qué tú quieres que yo haga, yo no voy a seguir metiéndome en los problemas de ustedes, porque siempre salgo perdiendo, pues él me tira para atrás y me dice, mami, no es que te metas en, eh, yo no te estoy diciendo que te metas en los problemas, pero ella está en una depresión, yo sé lo que es depresión, yo no quiero que mi hija cometa una locura, pues yo vengo y me pongo a pensar, y digo, ay Dios mío, qué hago, y le digo a mi hijo, voy a perder mi libertad, por yo otra vez, tratar de ayudarlos a ustedes, pues le tiro un mensaje, le tiro un mensaje bonito, le digo, mami, yo te quiero como quiera, este, tú sabes, eh, yo soy tu madre, en estos momentos, pues tú estás rebelde, eh, y no podemos estar juntas, pero, you know, Merry Christmas, pasala bien, you know, echa pa'lante, bla, 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 ah, pues me metió presa otra vez, entonces, este, por yo hacerle eso, y mi hijo se sentía mal, me dijo, mami, bendito, I'm sorry, tú sabes, yo lo que pensé fue, y yo le dije, yo también, yo pensé en ella, para que ella no fuera a cometer algo, una locura, pero está bien, yo hice la decisión, y la tomé como una mujer fuerte que soy, una guerrera, los hijos a veces abusan, abusan, ellos saben, en la corte, ellos saben, porque hasta el policía le dijo a, no sabe, a la jueza, habló bien de mí, le dijo, mira, esas muchachas están usando eso en contra de ella, esa muchacha está fuera de, yo tengo papeles, prueba de que esa muchacha no está bien, y lo que él la tiene fumando pasto, un muchacho que supuestamente estaba en el Navy, y no está haciendo nada, tienen un basement, entonces, como mi hijo le dice, tú tienes que salirte de ese basement, pues ella, parece que él quiere que mi hija, mi hijo se enoje con ella, yo le dije, Juan, no te enojes con ella, porque eso es lo que él quiere, olvídate, está bien, ella lo hizo, está bien, no importa, me metió presa, déjalo así, si eso no es nada, yo cojo todos los cantazos, este, y no te enojes con ella, porque ella necesita a alguien al lado que la vele, porque el tipo es un, para mí es un sociopático, el tipo está, lo que quiere es quitarle toda la familia, no presenta a la familia tampoco, porque él no quiere que, pero yo sé que lo que él da ya, y como yo le dije a él, yo sé quién tú eres, yo sé lo que tú das, pero en las cosas de los hijos, cuando los hijos se enamoran, uno no se puede meter, tienes que resignarte, porque ellos no van a recapacitar, la cosa es que el abuso que hay, psicológico, el abuso de los padres, y el gobierno no hace nada, a mí ni me preguntaron en la corte, cuando voy a la corte, ellos hicieron todo, yo estaba así, ellos ni siquiera preguntaron cuál es tu lado de la historia, nunca me preguntaron cuál es el lado tuyo de la historia, ellos hicieron en la corte lo que ellos le dieron la gana, o sea, ellos le creyeron a ella, la dejaron a ella que hablara, entonces, a mí ni siquiera me preguntaron el lado mío, así es que brega Estados Unidos, no me preguntaron cuál fue el lado mío, ellos no sabían ni que ella era hija mía, yo le dije, esa es mi hija, oh, esa es tu hija, yo, esa es mi hija, no me preguntan qué fue lo que pasó, nada, ellos no saben nada, entonces, ahora, yo le dije al abogado, yo dije, pero yo, y como yo estaba tan estrésica, a veces cuando uno está así, y uno está en un estado de shock, uno no piensa derecho, tú estás tan emocionalmente distorsionada, que tú no piensas en el momento, tú lo que tienes es como los sentimientos, tú no sabes si llorar, o estar enojada, o nada, pues yo cuando estoy así, no hago nada, para no hacer errores, porque cuando uno está enojado, uno no hace nada, porque uno comete errores, nada, yo vengo, y hablé con el abogado, y se lo dije, le dije, mira, yo quiero pelear este caso, yo tengo tantas pruebas en mi casa, textos de ella, cada vez que se enamoraba, y yo printé todo eso, y ella misma decía, estoy fuera de control, y le preguntaban, ¿por qué? y ella, porque mi novio me trata así, tú sabes, ¿qué hacen? Díganme, ¿qué ustedes harían? Nosotros debemos de hacer algo, con estos muchachos de hoy en día, tú sabes, es como esa señora, cuidando a Pritchard, desde siete años, ninguno de los hijos, ninguno del pai, estoy seguro que le dice, déjame ayudarte, para que tú cojas un break, pero son rápidos, grabando, y venir a hacer dinero, y venir a, a distorsionar, y hacer quedar a su mamá, mal, cuando uno se ha fastidiado, una vida completa, para que vengan a joder a uno, hay que joderse, ¿qué ustedes piensan de eso? Yo quiero que ustedes me digan, y si alguien sabe, ¿qué se puede hacer, para nosotros, hacer un cambio, y nosotros hacer algo, en cuanto al abuso de padres, en cuanto al abuso psicológico, y el abuso de padres, que hay en este país, porque si hay abuso de niños, pero también hay abuso, de padres, y hay abuso psicológico, de los pais, de los hijos, manipulan estos niños, y uno no puede hacer nada, uno hace todo bien, si yo les digo, todo, lo hice legal, y como quiera, me fastidiaron, y eso no es lo único, que me ha pasado, yo soy una guerrera, resistente, de tanta porquería, que me ha pasado, pero sigo para adelante, y con una mente positiva, y alegre, y estoy aquí, dando mis opiniones, porque yo sé, que, mis opiniones, ayudan siempre, a alguien, así que, tira para adelante, dime tu opinión, y chúpate esta, en lo que yo mando la otra, y no me importa, 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 ni sazón, de corazón, y dime que es la que, me cae lo que hay, dispara mami, dispara, dispara, y dame, déjame ese comentario ahí, y suscríbete a mi canal,